Es que... ¡Eh, huevo! ¡Es rojo! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! 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 ¡Un, dos! ¡Espera, espera, espera! ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Ú, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Ahoraían! ¡Hueven abrazos! ¡R warmth! Empieza la interacción y entraron en juego los dos Apartados en el peligro de en sí mismas en su creación Y desgastados por los argumentos del modelo que nos han expuesto Y que sin cuestionar las suturas ha comenzado esta locura Ha rompado toda la razón, ha tratado todos tus sueños Manipula toda ilusión social de tu corazón No hay duda que nos olfata, llena el juego es la que mata La has perdido toda la calma, ya ni sabes de qué se trata La has olvidado en tu interior Y no conectas abrazando al corazón, por detrás de decirme qué pasó No se apaga el bol Ha rompado toda la razón, ha tratado todos tus sueños Manipula toda ilusión social de ganar tu corazón Ha rompado toda la razón, ha tratado todos tus sueños Manipula toda ilusión social de ganar tu corazón Y no conectas abrazando al corazón, ha tratado todos tus sueños Y no conectas abrazando al corazón, ha tratado todos tus sueños Y no conectas abrazando al corazón, ha tratado todos tus sueños Y no conectas abrazando al corazón, ha tratado todos tus sueños Y no conectas abrazando al corazón, ha tratado todos tus sueños Y no conectas abrazando al corazón, ha tratado todos tus sueños Y no conectas abrazando al corazón, ha tratado todos tus sueños ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Ya! Toma fija si uno con trífode y la abres, ¿no? ¿Quieres que empiece así? Ajá, que empieces cerca y luego abres la toma para que se vean todos cansados y hechos una mierda. ¿Entonces empiezas a irlo? ¿La black make se apagó? Sí, tengo, sí que no voy a estar lo que es suyo. Escúpelo, si no, mientras que te están filmando, sarrajeate un poco. ¿Caso? No, ya, deja de ser con el dolor. Es más, ponte si no tienes. Todos vienen en un mundo fijo. No puedo ni abrir los ojos. Bueno, tú no, porque tú tienes lento. Ya, otra vez. Por favor, prendan el aire acondicionado. Ya, Arturo. Ya. 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 Ya.